...con Jorge Galindo, él es portavoz del Ministerio Público. Muchas gracias, me acompaña Jorge Galindo, portavoz del Ministerio Público, y nos da más detalles sobre este fallo que se ha dado a conocer en el caso de los ex-miembros o ex-directivos del SANA. Si nos comenta, Jorge. Gracias Luis, excelente de HCH, y en las últimas horas la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corución Pública, luego del debate en el juicio oral y público, ha logrado esta sentencia condenatoria en contra de autoridades de lo que era el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANA. En este caso hablamos del ex-gerente de esta institución, el señor Luis René Evelyn Hernández, y también el ex-tesorero del SANA, Oscar Urbano Núñez Reyes. Recordemos que ahora esta institución pasó a llamarse Unidad Municipal de Agua Potable y Cenamiento, sin embargo estos hechos ocurrieron cuando justamente todavía tenía como el nombre del SANA. Ellos dos fueron condenados por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en un caso relacionado al mal uso y manejo de fondos de caja chica del SANA, y que de acuerdo a la investigación de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corución Pública, en conjunto con la ATIC, habrían sido emitidos mediante cinco cheques, la cantidad de más de 700 mil empiras que finalmente fueron usados para beneficios personales, y que por ello fue presentado este requerimiento fiscal en su momento, y ahora este tribunal ha condenado a estos dos exfuncionarios. ¿Los montos, Jorge? Bueno, son 725 mil empiras que se constató por parte del Ministerio Público que habrían sido drenados de los fondos de caja chica del SANA, y que fueron utilizados para uso y beneficio personal. Recordemos que en este caso también ya ha sido condenado Rodolfo San Martín Bendaña, que fungió como gerente financiero también del SANA, y hay otra persona también acusada que está profe de la justicia, y se trata de Aníbal Rodríguez Umanzor, que fungió como gerente legal de este ente del Estado. Muchas gracias. Jorge Galindo, dando detalles sobre este fallo que se ha dado a conocer en los tribunales en materia de corrupción, donde se declara culpable por el delito de violación a los deberes de los funcionarios, al exgerente y también extesorero del SANA. Con el apoyo en cámaras de Carlos Soriano, regreso a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias, compañero Luis Sanariva. También a esta hora le damos a conocer, nos están llegando bastantes mensajes, y por eso siempre están disponibles nuestros números de teléfono, el mío, 94-78-8897. Según lo que nos dan a conocer, trasciende de una balacera. A esta hora, en el sector...